Los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia investigan un nuevo caso de feminicidio en Cochabamba. La víctima, una mujer de entre 20 a 25 años, fue encontrada en un bazanco camino a la localidad de Palca del municipio de Sacaba. Se ha evidenciado que se encontraba una persona de sexo femenino con las manos amarradas. Inmediatamente por ver al solo hecho que es mujer y tener algunos signos de violencia, se ha hecho la llamada a la FELCEB. FELCEB es una mujer de aproximadamente 25 años. Suponemos que la han llevado hasta esa localidad y la habrían arrojado. Señaló que el cuerpo de la víctima fue encontrado por una pastora en el interior de un bazanco. Tiene algunas lesiones en el cuello y algunos golpes. El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue del Instituto de Investigación Forense para determinar las causas de su deceso y su identidad.